El Barça-Lasa se llevó el clásico. Los de Cito Alonso se impusieron en un espectacular partido al Real Madrid por 80-84. La primera mitad fue todo un regalo para el espectador, empezando con este brutal mate de Kevin Serafan a una mano. Los blancos respondieron con su gran estrella Luka Doncic que firmó 20 puntos y 10 rebotes y nos regaló esta espectacular jugada en la que rompe Adrian Bormann y clava el triple. Crossover increíble del esloveno que deja sentado al alapivo. Los catalanes intentaban tomar la iniciativa tirando del juego interior con grandes minutos de ante Tomic. Sin embargo los de Pablo Lasso siguen respondiendo a todas las acciones rivales con enorme contundencia. Taponazo a una mano de Rudy Fernández que clava el balón en el tablero. Y también con grandes dosis de magia como la de Facundo Campasso. Maravillosa asistencia del argentino por la espalda para el mate de Doncic. Al descanso empate 45 y en el tercer cuarto el Real Madrid seguía cerrando su aro cal y canto desde donde salió Anthony Randall. Pero el Barça-Lasa encontró a su hombre más acertado, Adrian Bormann. Fantástica actuación del alapivot con 19 puntos y 22 de valoración. Un periodo que acabó cerrando de esta forma Edith Avares en su debut con el Real Madrid. En el último cuarto Rakim Sanders tomó el relevo de Bormann y mantenía su equipo por delante en el marcador con grandes acciones individuales. Y en los instantes finales esta canasta tabla de Tomás Dertel colocaba el más tres para el Barça-Lasa a falta de 9,8 segundos. El francés asumió la responsabilidad cuando el balón más quemaba anotando un tiro que acabaría siendo decisivo. Los de Pablo Lasso tuvieron ataque para empatar el choque pero perdieron el balón. El Barça-Lasa acabó sentenciando el triunfo desde el tiro libre rompiendo la imbatibilidad blanca y sigue creciendo con su sexto triunfo.